Por otro lado, los adultos mayores que residen en el municipio de Bello siguen disfrutando de la Navidad. Esta vez fueron los habitantes del barrio París los que tuvieron acceso a los diferentes programas ofertados por la Secretaría del Adulto Mayor con las denominadas tomas barriales navideñas. Goretti, Manchester y Niquía fueron los barrios que hasta ahora habían podido gozar de las tomas barriales navideñas organizadas por la Secretaría del Adulto Mayor. Pero como los abuelos del barrio París no se podían quedar por fuera, esta vez fueron ellos los que se sumaron al festejo que se llevó a cabo en medio de natilla, puñuelos y mucha música parrandida. Maravilloso, con todas las personas que han estado en la alcaldía, todas han sido maravillosas para mí. A todas los llevo en mi corazón y los recuerdo siempre, porque uno u otro se han manejado muy bien con nosotros, nos han hecho muchas fiestecitas, han estado pendientes de nosotros. Entonces yo me mantengo muy feliz dándole gracias a Dios por estar acá. Estoy muy bueno este grupo porque uno tiene muchas amistades, se relaciona mucho con los demás. La armonía, la unión y la amistad fueron los protagonistas en este evento con el que se da cierre a las tomas barriales navideñas ejecutadas por el municipio, obteniéndose un balance de más de 1.200 abuelos beneficiados. No obstante, esta población especial vellanita aún tiene programadas varias actividades especiales que se ejecutarán antes de finalizar el año.